¡Uhhh!! ¡Uhhh!!! ¡Uhhh!! ¡Ya! ¡Que me he hecho un poco! Hay que cantar... Monsterim Monsterim ¡Vamos! 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 ¡Ah, tiene etapa! ¡Uy! ¡Uy, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Agáchense! ¡Agáchense! ¡Ay, no! Me tengo mal que no podemos... ¡Está sufriendo! Vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Ven, sacamos otro muñeco! ¡Podemos retroceder! ¡Otro igual, papá! ¡Otro igual! ¡Ven, sacamos otro muñeco! ¡Podemos retroceder! ¡Ya se murió!